Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me he gustado No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te hice un mal de corazón, te he venido Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De nada sirvió Yo no merece ser segunda opción de nadie De todo esto aquí no soy el rey No sale por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me viene enamorado Yo también sé jugar ¿Sabes qué? Suerte en todo Tengo que jugar Y el amor Llega En su momento M.S.A. Y yo marcial Yo no merece ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el respostante Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me viene enamorado Yo también sé jugar Por suerte en todo Con suerte en todo Tengo que colgar Amén.